De tu majestad, siento la unción, en este lugar. De tu majestad, siento el poder, de tu majestad. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, sanándome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, cubriándome. Señor, estás aquí, decía que está aquí. Sé que estás aquí Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un gusto sin respuesta O que daré sufrimiento Basta solamente esperar Que Dios se nace Cuando levanta por su mano Es hora de vencer Cuando baila Simplemente al agua Están llorando al agua En la prueba alaban Están sufriendo al agua No importa alaban Alabanza el escucharán Dios va al frente Abriendo camino Llevando cadenas Sacando espinas Mientras tu sangre Es contigo a luchar Él abre vueltas Nadie vuelve y se va Un trabajo para mí De tu vida Camina contigo De noche o día Me hundo en tus manos Mi gloria llegó Alabanza el escucharán La gente necesita entender que no se está aparentando Amor queda en la silencio, porque no está trabajando Basta solamente esperar que Dios irá a ceder Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear Amor queda en tus manos, es hora de desear que llegó, poniendo a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios.